de sus propuestas. La señora Keiko es mucho más consecuente, ha pedido perdón al pueblo peruano a pesar de no ser su culpa directa, sino de otro gobierno que indudablemente ella formó parte. Y creo que son gestos que ha dado y que nos dan la confianza y la tranquilidad y espero que eso sea para todo el país. ¿Estas son opiniones a ti? ¿Y se ha conversado con el señor Kuczynski y también opina igual que usted? Con el señor Kuczynski, estamos evaluando, hemos conversado antes de ir a la conferencia de prensa y hablado con él y lógicamente ahora está regresando este domingo, el lunes mismo nos reuniremos a las 7 de la noche para seguir evaluando cómo van las propuestas, las idas y venidas y las otras propuestas consecuencias. ¿Pero hay una mayor inclinación a apoyar a Keiko? Tenemos que apoyar la alternativa que signifique salir al Perú, combatir la pobreza y definitivamente reencontrarnos entre nosotros para poder seguir desarrollando... ¿Pero esta visita y este encuentro con la señora Keiko Fujimori tal vez es un poco preparar el terreno para la llegada del señor Pedro Palo Pires? Yo agradezco la visita de la señora Keiko, que es un gesto realmente noble, se ha acercado a... nos llamó ayer para coordinar esta visita y encantados de recibirla. ¿Pero el señor Peiko... Un buen regalo, un buen anticipo de regalo... No, yo creo que aquí lo que nos une con el ingeniero Máximo San Román y con muchos otros líderes es la capacidad de trabajar para luchar contra la pobreza, generar desarrollo, crecimiento, estabilidad, generar confianza en nuestro país para poder redistribuir crecimiento. Y eso es lo que debemos apuntar y dejar de lado estas diferencias, discrepancias, es momento de curar heridas, es momento de reconciliarnos y pensar qué cosa nos une. Y a Máximo San Román y a mí nos une esas ganas de trabajar, sobre todo por los pequeños y medianos empresarios. El señor Yanto Mález le pide también visitar a Tunova. ¿Usted aceptaría que venga y hagan con él? Con mucho gusto, sí, claro que sí. O sea, no descarta un encuentro con él. No, no descarto. Pese a que no hubo este pueblo. Lo que quiero destacar de esta presencia es que la señora Keiko, en la oportunidad que lo visitamos, tenía el firme propósito de limpiar su apellido. Eso que está lamentablemente manchado por la presencia, principalmente del señor Montesinos, que yo también tuve la valentía de advertirlo oportunamente y que lamentablemente no me escucharon, eso quiere rectificarlo y eso creo que es una buena señal para la tranquilidad del pueblo peruano. ¿Para tener un encuentro con el señor Yanto Mález no sería un perequisito que él firme el acuerdo nacional? Ya lo firmó, aparentemente, a tanta presión. El compromiso de los ocho puntos. El compromiso, a mí me gustaría que lo firme, definitivamente, daría más tranquilidad. ¿Usted tuviera que decidir solo en este momento, decidiría por qué? ¿En este momento? El voto secreto todavía. ¿Para el señor PPK también le quedó esa sensación de soberbia cuando se reunió con el señor Yanto? Cuando lo comentamos, sí, había una tremenda diferencia entre la receptividad de la señora Keiko y la soberbia del señor Humala. ¿En el PPK también le pareció soberbio el señor? Definitivamente, a los que fuimos. ¿Se siente abusado de repente con el señor Humala porque aparecieron en la foto y parecía que había un respaldo de promedio? No, solamente salió un momentito la foto y lo dejó a Pedro Pablo con la prensa para que contestara. ¿Cómo tomaron eso ustedes? ¿Cómo tomaron ese gesto? Lo sentimos como un acto de soberbia, eso es lo que queremos denunciar. Un poco de desaire. Muchas gracias. ¿Usted ha revelado el nombre de algunas personas de Fuerza 2011 que detuvieron actos violentos contra magistrados y defensores de derechos humanos algún tiempo? ¿Usted respalde a estas personas? Mire, yo doy cara por todos los militantes de Fuerza 2011 y hemos hecho esta campaña con mucho respeto, con mucha tolerancia, en ningún momento, en ningún simpatizante nuestro ha agredido a nadie. Y esperamos que estas últimas semanas, si bien es cierto, se van a polarizar las cosas, pues tomemos las cosas con mucha calma. Eso es lo que pido a los militantes de Gana Perú y a los militantes también de Fuerza 2011. Pero por actos que se realizaron hace un tiempo militantes de Fuerza 2011 contra los Piñora y algunos abogados de los Piñora... Bueno, perdón, pero muéstrame usted alguna evidencia o alguna prueba que los militantes de Fuerza 2011 hayan agredido a los Piñora. ¿Es falso? Entonces hay que esperar a lunes o martes para ver si este acercamiento se consolida, ya que no hemos podido tener un sí. Bueno, yo buscaré una reunión con Pedro Pablo Pechiz y a su regreso. Muchas gracias.